Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Y hoy te voy a enseñar cómo predicar de Mateo 6.33. Te voy a enseñar cómo hacer un bosquejo paso a paso. Hay muchas personas que me han escrito en Facebook, en YouTube para hacer este bosquejo. Así que aquí vamos a desarrollarlo en orden, paso a paso, de manera sencilla. Siempre aplicando las técnicas de la predicación. Aquí en mi canal estoy enseñando cómo predicar. Estoy aplicando conceptos de la predicación. Para muchos, pues la homilética es complicada, es difícil. Pero aquí estoy tratando de poder simplificar para que tú puedas entender. La idea es que todos llevemos el mensaje de salvación. Y qué mejor oportunidad puedes aprender a través de las redes sociales. Así que comenzamos. Comenzamos leyendo. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a dividir este texto bíblico. Este es un sermón textual. Así que vamos a sacar nuestros puntos desde aquí, de este versículo. Aquí encontramos dos ideas. La primera es, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a pintar con un color. Y la segunda es, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la segunda idea. El mensaje principal de este versículo es buscar primero a Dios. Dar prioridad a Dios. La idea central. En base a eso vamos a desarrollar este mensaje. Entonces vamos a poner como título, primero es Dios. Un título corto, sencillo, fácil de entender. El texto bíblico, Mateo 6.33. Y ahora vamos a pasar al bosquejo. Para desarrollar este bosquejo vamos a usar dos técnicas. El sermón textual analítico y el sermón textual y lativo. Como he estado enseñando en mis videos anteriores, el sermón textual analítico es, pues, dividir un versículo en varias partes y poner como una especie de tema para cada división del texto bíblico. Ahí lo vamos a ver. El sermón y lativo es explicar palabra por palabra. Así que vamos a juntar estas dos. A la parte derecha vamos a ubicar las divisiones del texto bíblico. Primero es, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en la parte inferior, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, de manera analítica, vamos a poner para la primera parte, priorizando el reino de Dios. Porque dice, más buscar primeramente el reino de Dios. Y para la segunda parte es, consecuencias de priorizar el reino de Dios. Por eso dice, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Y ahora nos toca explicar de manera y lativa los puntos secundarios del bosquejo. Así que vamos a explicar palabra por palabra. Veamos. Comenzamos por el primer punto del bosquejo, priorizando el reino de Dios. Entonces, aquí como primer punto secundario es, más buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, estamos aplicando de manera y lativa, ¿no? Y como segundo punto secundario es, y su justicia. Y ahora vamos a explicar el punto A. ¿Qué significa más buscar primeramente el reino de Dios? Aquí hablamos de dar el primer lugar a Dios en tu vida. Nos apoyamos con Marcos 12.30, donde dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, aquí explicamos de dar el primer lugar a Dios. Y también puedes hablar aquí de permitir que Dios reine en tu vida. Gálatas 2.20 Permitir que Dios reine en mi vida. Permitir que Dios gobierne en mi vida. Entonces, eso es dar primer lugar a Dios. Es permitir que Dios gobierne en mi vida. Y ahora punto B. Y su justicia. Hacer lo que es justo. Hacer lo que es correcto. Y también hacer lo que Él pide. Obediencia, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al punto número 2 del bosquejo. Consecuencias de priorizar el reino de Dios. En el versículo 33, la segunda parte. Donde dice, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Aquí habla de la promesa de provisión. Pero, ¿qué cosas serán añadidas? ¿De qué cosas Jesús está hablando? Cuando dice, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Entonces, aquí encontramos la respuesta en el mismo pasaje bíblico. En los versículos anteriores, nada más. Primero, alimento. Mateo 6.26 Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, aquí habla del alimento. Que Dios proveerá alimento, ¿no? Así como las aves del cielo, ni siquiera siembran, ni ciegan, ni recogen la cosecha. Pero, sin embargo, el Padre los alimenta. Número 2. Vestido. Mateo 6.28 Pero, especialmente el 28 dice, y por el vestido, ¿por qué osa Juanaís considerar los lirios del campo? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. ¿Ve? Entonces, aquí dice, ¿por qué se preocupan por el vestido? ¿No? Déjalo en las manos de Dios. Entonces, a veces estamos muy preocupados, muy ansiosos para mañana. Pero déjaselo a Dios. Y como tercer punto es provisión diaria. Mateo 6.32, la segunda parte, dice, Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y también aquí podrías apoyarte de Filipinas 4.19. Si estás aprendiendo a predicar con estos bosquejos, comente aquí abajo, suscríbete si estás aquí por primera vez. Así que, continuamos. A nuestros puntos secundarios del bosquejo, las estamos ubicando palabra por palabra. Entonces, de esa manera se prepara un sermón analítico y un sermón hilativo. Lo combinamos juntos, ¿verdad? Lo combinamos y lo explicamos de manera excelente. Ahora, al versículo 34 lo usamos para la aplicación de esta parte, del segundo punto del bosquejo. Es importante también poner aplicaciones al finalizar cada punto principal del bosquejo. Dice, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí hablamos de confiar en la provisión diaria de Dios. Es una enseñanza de cómo evitar la ansiedad y vivir en el presente confiando en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en la provisión de Dios, ¿verdad? En mi canal de YouTube hay más enseñanzas de bosquejo, así que también te invito a visitar mi canal de YouTube y suscribirte. Y ahora pasamos a la conclusión. En la conclusión puedes aplicar estos tres puntos. A. Recapitulación de los puntos principales. He dicho que en la conclusión se deben enumerar los puntos que has expuesto. Un pequeño resumen, ¿no? Una pequeña recapitulación de los puntos principales del bosquejo. Y luego pasas al desafío. Es importante desafiar a la congregación. Aquí podría decir algo así. Aquí es examinar nuestras prioridades y comprometerse a buscar primero el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces aquí desafiamos a examinar las prioridades. Decimos, ¿cuál es tu prioridad? Estás poniendo a Dios en primer lugar. Punto C. Reinvitación a responder. Renovar el compromiso de buscar el reino de Dios y confiar en su provisión diaria. Un compromiso. Una reconciliación. Llamamos a renovar el compromiso con Dios. A renovar la fidelidad. Entonces de esa manera pues hacemos la conclusión y luego oramos. Después de hacer el llamado oramos, ¿verdad? Y como último punto, la introducción. La introducción se presenta al momento de empezar el mensaje. Pero cuando tú vas a armar tu bosquejo, cuando estás preparando tu bosquejo, cuando estás escribiendo el bosquejo, pues obviamente primero es el bosquejo, ¿no? Pones tu título de texto bíblico, los puntos del mensaje. Luego haces tu conclusión, lo escribes tu conclusión y al final se escribe la introducción. Pero al momento de exponer en la iglesia, al momento de predicar al frente, pues lo primero que se presenta es la introducción. Parte de la introducción, pues, número uno, despertar el interés en el tema. Luego presentas el título y el texto bíblico. Y luego comienzan los puntos del bosquejo. Y aquí en tu introducción puedes despertar el interés con una historia. Luego presentación del contexto de Mateo 6, Sermón del monte y enseñanzas de Jesús sobre la preocupación y la confianza en Dios. Esta enseñanza que acabamos de ver, pues, pertenece al Sermón del monte, ¿no? De Mateo capítulo 5. Es importante, pues, averiguar más el contexto. Es muy importante leer más, pues, ¿no? Así que hay que investigar. Luego presentas el título y luego el texto bíblico y el bosquejo al final, ¿verdad? Llegamos a la parte final del video. Si has sido bendecido con esta enseñanza, comenta aquí abajo. Suscríbete si estás aquí por primera vez. Utilízalo para predicar. Así que, pues, estas enseñanzas son de bendición. Y aquí en mi canal Pastor Digital vas a encontrar muchos bosquejos. Así que si tú quieres aprender a predicar, ve a mi canal. Próximamente estaré publicando más técnicas de la predicación. Técnicas de hermenéutica, de exégesis. Así que hay muchas cosas que se vienen más adelante. Así que, pues, suscríbete aquí abajo, comenta. Si tú quieres aprender a predicar más, mira este video. Te espero en el siguiente video. Muchas bendiciones.